¿Cuándo vamos a danzar bajo la lluvia? ¿Qué dicen? Buenas, ¿qué tal? ¿Quién hizo pedido pan dulce? Nervia estoy, comisario. En mi cuadro no entra más huevo. Amba, ella voy a terminar de echar pan dulce, fecha. Pero, Cuaco, ya es pan dulce, ¿cuá? Nerviosa. Pero, Cuaco, ¿y si es pepa? No, y apenas tres puedo sacar de mi horno. ¿Y cuánto metiste? Apenas negociado para mal echar huevo. Pero, Cuaco, ¿ya oye mamá o no? O embama. No, ella. No, mamá. Comisario, niñeta. No, no, no. Vale, pero le va a caer me voy a poner un decoris. Eso era. Ese no es cómodo. Pero, sentate, sentate, sentate. ¿Era cuál? ¿Era la hoguera? A mí me dijeron que acá están los mejores huevos del condado. Sí, eso sí. Eso sí. Tenemos, tenemos, tenemos. Porque me dijeron que el preso tiene un gallinero. Tenemos, señorita, tenemos. ¿Cómo te llamas? Fatu Duarte. Fatu Duarte. ¿De qué rico te sale el pan dulce? Sí. Para mí. ¿Cómo tú no me dijeron? Fatu Duarte. ¿Cuál es la tarjeta? Padre. Fatu. ¿Cómo? Fatu, Fatu. A mí creo que el preso tiene castero y tela huevo. ¿No qué era? Yo me dijeron la sonida de vida. Espera un poco un ratito. Vení por favor, Fatu, un ratito. Ella no es. Ya, espera un poco. Ella no es la chica. Esa es la misión. Cerveza, no sé qué. No. ¿Vopico, soy impiadora o chef? ¿Qué es lo que sos? Yo soy repostera. Ah, repostera. No, venganme su gorrita de hacer estas cosas. Son oleras. Eso es lo que pregunto. Miguel Ángel. Me gusta. Masita, peor, no, no, mía. Peor, no, no, peor, no, no. Te voy a mostrar ahí esa guía. Tenemos ahí una vaca lechera también, ¿verdad? ¿No querrás? Sí, hay... Es bueno, un polán de huevo casero. Bueno, hasta si, ya suena bien ahí. No, 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 no. Esperad un poco acá. Hay que hacer negocio. Ah, no te haces un tío, un carnato. No, tenés que regalarle... Traele dos docenas. No, a huerubeta, pero en la de medianoche, el huevo casero. Hasta no se no verá. No, dos docenas. Dos docenas. Bueno, permiso, permiso. No, pero te salió mucho. Disculpa, no, también. ¿A cuánto está? Acuérdame. Así, así. Pero usted le va a regalar más y me dan el huevo. Te va a modar, te va a modar. O sea, vamos a hacer chueques. Te va a modar nuestro huevo y vengas a tu pan dulce. Porque no tiene mucho de estas cositas. No, rico está, rico está. Yo me acostumbro a que me coma huevo. ¿Para qué voy a hacer? Y para vender un guajen más más Navidad. ¿Para qué vio vas a hacer? Nos vas a cocer de adorno nomás. Yo estamos ya llegando Navidad. 100 pan dulces por día tengo. ¿Y dónde vas a tener tu negocio? ¿En tu casa nomás? ¿Mi casa nomás? O en casa. Es el humina. Es el humina. Es el humina. Es el humina. Faltan chicas. ¿Para qué vos venís acá? A reclamar a jugarle huevo. ¿Qué es? ¿Qué es? Sonia Abigail será. Qué puente. ¿Pete y mío no vas a hacer? ¿Qué pico con uno vamos a hacer? Pete y no. 100 perdidos por día con la poca. Oye, tres ajenas, Sonia. Pete y mínteme ese. Pero con uno que no va a hacer ni un pan dulce. Bueno, ese uno puede hacer ya 15 tortillas. Eso es lo que te iba a decir. Tres para un kilo. No, pero te voy a explicar. Viste que Sonia Abigail pues es una gallina especial. Sí. ¿Entiendes? Esos huevos son especiales. No, más que nada vas a hacer nada. No. No. Guadal, Vincenzo agarró el huevo. Yo no soy responsable. Este huevo, con este huevo vos podés hacer cinco pan dulce. Sí. Cinco. Sí. Te vamos a dar para que pruebes. ¿Está para? Ahí está. Agarrá. Y los cinco. Ponte mi caleza, agarrá mi huevo. No le des, no, no, no le des a Vincenzo, no le des. No, más que nada vas a hacer, no. Guadal te va a pegar. No, ese es mi huevito. Guadal te va a pegar. Te está mirando. Qué hula. Te está mirando mal. Bueno, no quiero probar. Hazle probar. Sí, no. A ver, no, a él no le va a más traer. No, a nosotros no más traer, no. Sí, rico, ¿verdad? Sí, riquísimo. Falta leche. ¿Cómo está el Fatu? Fatu Duarte. Fatu Duarte. Así, así vos estás en tu, para vender un miacuerado, así, fa tu arte repostera. ¿Qué es por eso de las huevos? ¿Qué pasó? Algo se le perdió a la huevo. ¿Qué se te perdió? ¿Qué puta es perdió? ¿Le co huevo a la droguera? No, no. Es el que dañan de la huevo, preso. ¿Qué picobús le da este a Vincenzo? Es pan dulce lo que te di. Eso que le diste. ¿Tú huevo con tabaco? Ah, cada año que es pan dulce. ¿Dónde está el otro? Vos vas a parar. Preso, vos llevaste el otro pan dulce. No, ahí tiene Drácula. Drácula, ve. Que tire, que tire. Bueno, Fatu, anda a probar ese huevito. Sí. Te va a dar para cinco pan dulce. Agua de gruta. ¿Qué? Vale. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, voy a no comer tampoco. Ayuda, Fatu, Santander. Más que nada, no le hagas caso. Bueno, anda nomás, Fatu, probar este y vas a ver que de este huevo sale cinco pan dulce. ¿Para qué puedo? Trágame uno, probar y después... Pero conseguíme nada más, por favor. Te vamos a conseguir. Porque yo el de Sonia no me quiero. Sonia Vigay, no me quiero. Te vamos a conseguir más nuestro. No te preocupes. Ya se va, ya se promiso. A las órdenes. A las órdenes. Chao, chao. Chao. Muy rico está el pan dulce. Ayúje, ¿qué es que nada? Ayúje, está. En serio, ayúdame, Iná, si no me concedí más huevo. Yo si me quiero budín inglés. A su orden. Ya está. Chao, chao. Chao, rubia. Qué cosa. Qué loco, rico. No, a sobrina, ni a té la... No, Iná. Cuando cambres el té.